hola escorpión bienvenidos a mi canal cómo han pasado el fin de año o cómo van a pasar fin de año felicidades para todos ustedes escorpiones vamos a hacer la tirada de escorpión escorpión si llegaste a mi canal es porque esta tirada es para ti algo tiene que decirte los ángeles o lofi o los dumares algo tiene que decirte tu ajed de tu guardia tus muertos familiares algo hay en esta tirada en algún punto para ti entonces vamos a cerrar tus ojitos escorpión vamos a pedirle todos luz y progreso para rosario luz y progreso para francisca siete sallas y luz y progreso para francisco siete rayos y toda la comisión que nos ampara y nos protege porque para que estos espíritus los ayuden espíritus de evaluarte espíritus de confianza espíritus que trabajan por el bien de usted así que vamos a comenzar la tirada en general vamos a ver qué está pasando en el signo de lo que es escorpión y qué cosas nuevas te trae o los fios o los dumares escorpión creo que has luchado mucho por una relación que la familia estaba en contra o hay alguien que estaba en contra no sé si los hijos la familia pero sí la pero la familia siempre quiso que tú abandonarás a esta persona no no estaba de acuerdo con la relación que estabas teniendo y ahí te encaprichaste muchísimo más dice hay mucha lucha dice también donde la persona va a ir a ver a la familia pero dice dice acá yo veo un signo de escorpión donde empieza abandonan una casa familiar como la casa de la mamá del papá y está bien seguro porque ha pensado mucho la relación que quiere comenzar como que quieres algo estable con esta persona escorpión o pensaste bastante quiero que sepas para tomar esta decisión de unirte casarte a juntarte como le quieras llamar como que has luchado mucho con ese sentimiento pero también luchaste mucho con la familia hay demasiada envidia encima de esa persona que tú decidiste para tener o amar para crear una familia porque dijiste bien claro quien no quiere a mi mujer no me quiere a mi quien no quiere a mi marido no me quiere a mi y tomaste tu lugar al lado de tu pareja uff claro que sí aquí me habla también ahora mismo la luz de mi espíritu una celebración muy grande que va a haber donde yo veo que tú te levantas de la mesa y te vas como que se va a empezar a hablar cosas o van a maltratar a alguien que no te va a gustar escorpión si se van a hablar cosas que no te gustan dicen van a dejar una familia atrás a alguien atrás dice personas que se la pasa hablando mal dice también donde a ti te ha molestado mucho escorpión que estas personas no se hayan preocupado puede ser por usted por un problema de salud o por problemas de salud que tiene alguien en tu casa tu esposo tus hijos hay alguien que no se ha preocupado por eso y eso a usted le molesta muchísimo y está tomando muchas decisiones estás pensando mucho en tu familia en la unión de tu familia por la que tú creaste tus hijos tu esposo en esa familia me estoy basando ahora mismo escorpión tienes pensado viajar dice que hay un viaje viaje que va a salir uff mucha discusión mucho problema mucha envidia mucha crítica va a haber mucha mucha discusión por algo o por alguien si 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 tú vas a ir a poner a todo el mundo en su lugar quien es este hombre que viene a la vida de signo de escorpión que lleva un tiempo no son dos aquí hay dos hombres uno casado y uno sin casar también esto es un hombre que puede ser de signo de agua tanto puede ser un propio escorpión un cáncer o un pixis pero también puede ser sagitario libra sagitario libra pero mucho escorpión tiene la facilidad como para unirse con su propio signo pero también puede ser pincis cáncer acá yo te voy a decir algo dice los muertos que abras los ojos escorpión abre los ojos porque hay una traición muy grande hay una mentira que va a salir a la luz si no es que ya la sabes dice la persona va en búsqueda de la verdad dice hay algo que no se te saca de la mente dice tienes una duda que no te deja dormir dice que estás pensando hacer un proyecto un negocio quieres mudarte cambiarte de lugar dice vas a luchar por tus sueños por tus metas y por tus proyectos escorpión dice también donde tú quieres hacerte una persona empoderada una persona con dinero tú quieres ser una persona que respeten por su baluarte por lo que ha ganado en la vida con su sacrificio dice aquí hay un hombre que se la pasa hablando mal de ti quien es este hombre rubio alto que siempre está hablando mal de usted aquí me habla también donde la persona debe de calmarse a la hora de buscar verdad pareja dice debes de pensar mejor cuando te vas a unir con alguien dice las personas tienden a ser falsas para ti las personas tienden a traicionarte a engañarte a mentirte dice que mucho cuidado porque hay personas que te dan una cara pero son otra dice también donde la persona debe de hacerle mucho caso a Egon a los espíritus que la acompañan principalmente a un como quiera que tienes en tu cuadro espiritual que tiene con corriente de chango con corriente de siete rayos dice tú estás buscando un amor amor que nunca has logrado siempre ha habido muchos problemas situaciones y discusiones mucho tormento en la relación mucha pasión dice Scorpion no sabe amar sin esa intensidad que tiene en el amor me habla mucho que hay que cuidar la salud dice no seas tan celosa o celoso Scorpion porque vas a perder la relación ok la persona se cansa habla mucho del poder y el empoderamiento que ha logrado Scorpion por el éxito la estabilidad y porque le está yendo muy bien económicamente dice si no Scorpion está logrando todos los proyectos y metas sueños que has tenido dice hay un viaje donde usted va a recibir un gran dinero dice usted va a recibir una gran oportunidad en su vida Scorpion donde la persona va en búsqueda de lo que le toca en búsqueda de lo que es su camino dice te está encontrando contigo mismo Scorpion dice también te veo como cansado protestando por muchas cosas que no te están gustando como que hay alguien que está gastando el dinero en cosas que tú no quieres que lo haga como que tú crees que lo está malgastando que lo está agotando y tú trabajas mucho te sacrificas mucho para que lo hagas dice esta persona se la pasa criticándote ay porque si tú no sales ay porque si tú no te arreglas ay porque si tú no esto sí pero el dinero que estás gastando es el tuyo uff que cosa tan grande tú tu sacrificio así que mucho cuidado de estar dándole tanto los gustos a las parejas Scorpion dice la luz de mi espíritu abre los ojos dice que todo lo que brilla no es oro aquí me habla también de un hombre o una mujer de piel clara ok puede ser pelo oscuro o que se pinte el pelo lo mismo de castaño que de rubio que de rojo que de caoba dice persona que puede traerte a tu vida verdad una gran estabilidad económica dice esta persona no deja de pensar en ti desde que te conoció dice es posible que hay una conversación contigo esta persona puede ser gorda vaya gordito gordita no gorda no 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 una persona que está fuerte me habla también desde que esta persona te conoció dice tú no te le sales de la mente Scorpion como que te tiene en su cabeza como que diré yo quisiera una mujer como ella o como él o un hombre como él me habla también de un hombre casado que quiere hacerte una propuesta hombre que siente cosas muy bonitas por ti que quisiera verdad casarse contigo pero está amarrado a esa pareja no creo que pueda hacer ese cambio ni esa transformación que anda buscando si tú aceptas a esta persona casada simplemente te va a traer muchísimos problemas en tu vida dice no cometas el mismo error que cometiste en el pasado hombre casado no aquí me habla de un cambio dice que hay una verdad que va a salir a la luz que te va a hacer cambiar la opinión que tú tienes con respecto a una pareja o con respecto a un familiar a un amigo a un compañero de trabajo dice Scorpion va a cambiar la manera que vea a esta persona dice Scorpion no sabe perdonar Scorpion no perdona Scorpion si tú se la haces tú se la pagas más tarde o más temprano va a ser como el Scorpion esperando su momento para picar dice una anécdota que una jicotea o una tortuga como ustedes le quieran decir verdad Scorpion tenía que brincar el río un Scorpion y le dice la jicotea yo te voy a cruzar pero no me vayas a picar Scorpion se sube y dice no no claro que no se sube arriba de la jicotea y cuando la jicotea o la tortuga llega casi al final del río ya cuando el Scorpion va y lo pica ¿por qué me picaste si yo te crucé? ¿y qué fue lo que le dijo el Scorpion? te interioriza lo que te estoy diciendo te piqué porque es mi naturaleza entonces la naturaleza de ustedes es ser depredadores la naturaleza de ustedes es tener esa furia es tener ese deseo es tener esa prosperidad pero todo lo quieren con intensidad dice no te puedes desesperar tienes que agarrar calma Scorpion te veo muy estresada en un trabajo en el que te estás desempeñando puede ser como jefe o manager pero te está trayendo mucho estrés y se está deteriorando tu salud dice mucho estrés en ti mucho nervio mucho cuidado con una persona que te brinda una sonrisa pero te clava una espada por atrás dice alguien viene pidiendo perdón dice una persona quiere que lo perdones para comenzar una nueva vida un nuevo ciclo persona que pudiste haber tenido una relación con él o con ella dice una nueva oportunidad en el amor dice vas a comenzar de cero Scorpion dice hay alguien con el que te vas a conversar hay alguien con el que vas a hablar hay alguien con el que vas a tener una conversación muy importante aquí me habla también donde la persona tiene una invitación le hacen una invitación a salir una propuesta también puede ser de relación de conocerse mejor dice aquí hay alguien que te ve como una buena mujer o un buen hombre dice hay alguien que te tiene mucho valor dice esta persona si merece todas las cosas buenas que le puede atraer la vida muchos sueños e ilusiones pero también hay alguien que te va a pedir un perdón porque no puede estar en paz dice hay una persona que necesita tu perdón que necesita que le des una nueva oportunidad está difícil con Scorpion aquí me habla también donde la persona hace un nuevo comienzo pero sobre todo un cierre de ciclo dice que en esta propuesta que llega la vida de Scorpion la persona necesita estar serena calmada no partir por la primera tomar decisiones correctas pensar lo que vas a hacer dice si te vas a divorciar divorciate pero piénsalo primero si vas a cambiar de trabajo no lo hagas a lo ligero ni a lo loco piénsalo te veo muy estresada y en ocasiones desesperado acuérdate siempre que tu sentimiento hacia alguien o hacia algo no han cambiado por lo contrario estás más fuerte que nunca ok dice que hay una persona que quisiera conversar contigo porque esta persona te quiere más que nunca esta persona quisiera una nueva oportunidad en tu vida quisiera que tú fueras la madre de sus hijos o el padre de sus hijos quisiera tener una transformación ¿verdad? con respecto a la relación pero sobre todo con respecto al hogar a la casa a construir algo de cero que si lo vas a perdonar lo perdones como debe de ser dice un giro un cambio aquí llega una propuesta puede ser en cuatro meses cuatro años o cuatro días cuatro horas cuatro minutos dice va a llegar un mensaje a tu vida va a llegar una propuesta un reto un avance y una llegada signo de escorpión dice hay algo del pasado que debes de ir y retomar y recoger o algo que va a regresar a ti dice persona que no ha perdido la esperanza de que lo perdones alguien te extraña muchísimo sabe que tú se estás comportando con él muy frío constante distante donde no veo ningún tipo de reconciliación tuya hacia esta persona pero bueno esos son sus pensamientos me habla también con muchísimo empoderamiento el signo de escorpión ya el signo de escorpión realizó su vida está muy segura de lo que quiere anda quitándose responsabilidad y dice demasiado peso encima de ti empieza a saber la vida diferente no vas a sacrificarte más por personas que no se hayan sacrificado por ti dice que la tristeza debes de dejarla después de un compromiso o de una propuesta que te van a hacer también me está hablando de un juicio de sentencia a favor propio que llega a la conclusión dice cosas legales de problemas legales de papeles que vas a ganar ok mucha fuerza dice no quiere decir que no haya discusiones o problemas pero lo vas a ganar me habla donde la persona siente que nada le interesa nada le importa varias opciones y relaciones pero no tienes interés en eso me habla también donde la persona está ahora mismo en un punto de mucha friadad en la relación dice hay separación dice un alejamiento un divorcio dice aquí viene un signo de tierra o de fuego puede ser sagitario capricornio puede ser tauro virgo puede ser también un leo aquí me habla donde la persona se siente mal de salud la persona escorpión debe de cuidarse la salud principalmente los riñones dice que hay un cambio y una transformación dice llega una buena noticia algo que te va a sorprender que tenías dudas que pensabas que no iba a pasar pues iba a pasar escorpión dice la luz de mi espíritu donde la persona se sorprende de ese mensaje o se sorprende de esa persona que toca tu puerta se sorprende del valor que va a tener esta persona para pedir perdón para llegar a tu vida nuevamente para que lo aceptes un recomienzo de una relación has trabajado mucho escorpión o una persona trabajó mucho por salir de la vida de alguien dice vas a tomar una gran decisión en tu vida con respecto a una relación mucho cuidado porque te puedes quedar sin nada y puedes fracasar en esa relación ¿por qué te sientes tan sola? ¿por qué te alejas de todo el mundo escorpión? ¿por qué te estás alejando de las personas que te quieren? aquí me habla del valor que necesita escorpión para hacer gusto dice hay un arrepentimiento tú te arrepientes mucho de algo o de alguien de haber tenido una relación con alguien dice tú quisieras que esta persona apagara todo el llanto y el dolor que te hizo así mismo dice todo eso se termina dice se termina todo tú vas a verlo todo sentado siéntate escorpión en el primer asiento porque vas a ver el llanto y la tristeza de esta persona como tú no tienes idea dice muchas dudas quítate la venda de los ojos dice desánclate del pasado dice la persona se puede llegar a sentir en un momento determinado contra la espada y la pared necesitas cambiar vamos a ver en la parte de relación en el matrimonio vamos a hacer una entrada para el matrimonio a ver qué está pasando en el matrimonio y qué consejo te puede dar en esta semana vamos a ver escorpión acuérdense siempre que si te quedas hasta el final de la lectura puedas disfrutar del consejo que sea para ti porque quizás tú estás en el escorpión que estás esperando ese perdón de esa persona que esa persona venga y te pida perdón a ver en el matrimonio de escorpión vamos a ver qué pasa en el matrimonio eso fue en general matrimonio escorpión ninguna relación escorpión en un matrimonio qué pasa en el matrimonio de escorpión cómo podemos ayudar a escorpión o solucionar los problemas vamos a ver escorpión la primera carta para ti escorpión en la relación hay alguien que está siendo muy frío calculador dice que debes de alejarte de personas que no te hacen cosas buenas para ti dice que estas personas te pueden provocar mucho daño dice que yo creo que tú estás pensando en separarte puede ser en actos de negocio o también de la relación como que estás hablando con alguien por un desarrollo personal como que tú quieres lograr las cosas por ti mismo o por ti misma dice tú vas a ser la mujer más feliz del mundo o el hombre más feliz del mundo cuando tú sepas que tú no tienes que depender de nada ni de nadie para poder sostener tu casa o tu familia escorpión hay un nuevo comienzo un nuevo inicio en la vida de signos escorpión donde me está diciendo que debes dejar de ser tan controlador dice no seas tan posesivo escorpión cálmate toma paciencia en la relación ok dice todos los sentimientos están a flor de piel en estos momentos dice que aunque tú creas que la persona esta ha dejado de quererte o tú has dejado de querer a esta persona no te confundas dice que estás más unido a esta persona que nunca me habla también donde el signo de escorpión está que nada le importa nada le interesa te estás tomando un tiempo dice que estás teniendo muchos problemas en la relación escorpión hay muchos reclamos muchos disgustos dice que la separación puede llegar más rápido de lo que te imaginas o una tercera persona que va a traer el divorcio y una separación así que si tu duda escorpión es que esta persona te está haciendo infiel puedes estar completamente seguro que es así acuérdate alejamiento corte distanciamiento de una persona porque llega alguien a romper la relación a contar una verdad dice también donde te alejas de algo o de alguien alejamiento de un trabajo alejamiento de una persona dice friadad dice también persona calculadora me habla también de un ciclo nuevo que comienza en la vida del signo de escorpión hay una gran terminación de un ciclo en el signo de escorpión dice que la persona ha sido traicionada engañada o mentida hay mucha mentira atrás del signo de escorpión escorpión acá me está hablando también donde me está diciendo la luz de mi espíritu que aquí va a haber una gran separación gran separación claro que sí pero es por una traición así que si estás casada o casado abre los ojos porque te están traicionando te están engañando y te están mintiendo dice ya hay monos en la azotea y tú tienes duda de eso también me está hablando la luz de mi espíritu que la conciencia no te deja en paz o hay alguien que su conciencia no está en paz y está determinado a reconquistarte dice esta persona quiere que tú le des una oportunidad esta persona quiere reconquistarte quiere recuperar la relación quiere hablar contigo si ese es un puesto de trabajo vamos a suponer que usted ha sido votado usted ha sido separado de su puesto de trabajo como que hay una persona que se ha arrepentido de eso y quisiera volverte a contratar quisiera tener una plática contigo para que volvieras a tu trabajo aquí hay otra si tú estás casado como estamos tirando esta relación de matrimonio dice va a haber una reclamación un pleito muy grande por una tercera persona dice esas dudas se van a hacer realidad ese miedo tuyo se va a hacer realidad así que vamos a ver que tanto te importa la relación porque aquí va a haber una gran separación alejamiento y todo es con respecto a dinero para las personas que están solteras dice abandonaste una relación pero también te veo como que después de ese abandono escorpión te veo más empoderado con una gran transformación dice saliste de un gran problema wow dice una verdad que te hizo abrir los ojos me habla también de alguien que te extraña que quisiera concluyeran los problemas verdad para que tú regreses con él o con ella aquí me habla de abundancia me habla de regalar de prestar dice me habla de dar para recibir ok esta carta me habla mucho también donde la persona agarra un valor dice resuelven los problemas de todo el mundo que espera para resolver tus problemas aquí me habla mucho de la figura de un padre de un amigo de una persona que te ayuda que te aconseja muy bien dice escucha sus consejos dice no dejes que las cosas lleguen a ti cuando quieran llegar más bien lucha por lo que quieres tú no eres una persona de esperar nada aquí me habla donde la persona va en búsqueda de lo que necesita como el valor necesario para el empoderamiento aquí hay alguien egoísta que no quiere que tu vida cambie dice también que hay muchas mentiras para eso muchas taranqueras dice escorpión busca ayuda con urgencia necesitas ayuda necesitas ayuda escorpión te estás sintiendo mal de salud aquí va a haber una pérdida familiar aquí hay algo que va a suceder que no me está gustando en la vida de escorpión busca ayuda porque la vas a necesitar para que la dirada sea privada para ti no voy a decir lo que está saliendo en las cartas necesito que busquen ayuda hay algo que te va a doler muchísimo si no te está doliendo ya dice un viaje a lo desconocido dice persona que va a viajar trasladar o cambiar se rompe cadena un gran dinero llega a tu vida escorpión con mucho dolor dice este dinero no te va a dar satisfacción me habla de traición de engaño y de mentira un divorcio una separación que es eminente el dolor se termina se acaba dice se rompen todos los vínculos que haya que ver con esta persona porque te tiras todas las responsabilidades de arriba sueltas te desprendes del dolor dice que demasiada hipocresía ya no aguantas más una duda que no te deja dormir dice tratas de olvidar pero no puedes tratas de sacarte de la mente pero no puedes pero sobre todo estás luchando mucho por un negocio por sacarlo adelante porque le tienes miedo a quedarte solo o a quedarte en la pobreza escorpión no quiere volver a ser pobre dice no le voy a dar el gusto a esta persona de quedarse con lo que es mío muchas dudas que te están invadiendo son ciertas esta carta me habla también de un renacimiento de una plenitud después que usted se quite la venda de los ojos y lucha por lo que usted quiere dice va a haber una gran conversación que se tiene que llevar a cabo por cuestiones de dinero también viene una pérdida familiar donde la persona recibe una gran fortuna o dinero casa, propiedades papeles cosas que no te quieren dar tienen un gran disgusto para ti escorpión también me está hablando donde la persona del signo de escorpión tiene que trabajar mucho por ser feliz dice escorpión tú has llorado mucho en esta vida escorpión a usted le han hecho muchas cosas malas a usted le han pagado de toda la vida mal dice no preste dinero dice nadie te devuelve lo que tú prestas dice eso se tiene que terminar ya para las personas que están en un futuro futuro dice tu vida se derrumbó tu vida se acabó tus ilusiones se acabaron tus sueños se enfriaron tristeza dolor vienes de un mundo triste vienes de una vida de muchas inseguridades pero en un futuro te voy a decir algo comienzas de cero armas ese castillo y lo haces más fuerte te recuperas tu salud una invitación que puede llegar a un compromiso con boda una mujer o un hombre te saca de la tristeza esos sueños que se hacen realidad porque te empoderas el poder lo es todo y vas a luchar por ser esa reina ese rey esa princesa quien gobierna quien manda y quien dispone dice si quieres lograr iré de ese envolvimiento que ese negocio salga adelante escorpión si quieres que tu negocio prospere si quieres tener verdad éxito en lo que tu vas a hacer o en lo que tu quieres hacer déjame y te digo vas a tener que hacer esto el ajiaco al muerto eso es wow vence tus guerras vence tus dificultades y vence todas las cosas que tengas que vencer así que te recomiendo 100% que lo hagas ahora escorpión como lo vas a hacer de esta manera vas a coger una jícara en esa jícara vas a echar un ajiaco que traiga maíz cabeza de puerco porque es paelgum tú no puedes comer ni nadie de la casa es paelgum nueve velas de colores diferentes ok le vas a hacer un remolino a las manecillas del reloj a la derecha para pedir cosas buenas para que entre para usted a la izquierda para que salga las cosas malas que quiere decir esto que usted un día va a darlo a la derecha y otro día va a pintar el remolino a la izquierda con nueve vueltas dedicado a un muerto hay ansa centella en dogging ok nueve vueltas empezando desde la primera saetas una a la izquierda otra a la derecha va a poner las nueve velas vas a poner tú lo que es tu ajiaco al muerto y en el ajiaco adentro usted va a agarrar un papel de traza escorpión y usted me le va a poner el nombre de lo que usted quiere que usted quiere que logro es el que usted quiere ese logro un logro no seas avaricioso un logro un sueño una meta o un proyecto el amor el amor que tu pareja regrese que tu pareja regrese está mejor en tu trabajo está mejor en tu trabajo lograr dinero que tu negocio salga adelante salud salud lo que usted quiera pedirle al muerto nueve velas a las doce de la noche me le vas a pedir todos los días vas a dar nueve vueltas a la derecha un día nueve vueltas a la izquierda al otro porque el día que es a la derecha vas a pedir cosas buenas el día que es a la izquierda vas a pedir que saque cosas malas y se va a contar de este espiritista si usted no lo sabe hacer o si usted lo hace y no sabe si lo hizo bien o no sabe no lo haga porque lo que va a hacer es complicar su vida hágalo si sabe lo que yo estoy hablando si usted no sabe de lo que yo estoy hablando usted busque ayuda mira mi número de teléfono es más 1 956 202 2420 ¿por qué? porque cada obra tiene que tener un muerto de evaluarte quizás yo a usted la mando a bañarse con flores blancas y yo mando mi cuadro espiritual para allá y usted resuelve todo lo que tiene que resolver de papeles más usted se ha bañado con flores blancas toda la vida y sigue en los problemas que tienen porque los espíritus que usted tiene no tienen el baluarte que tienen los míos ni comen ni responden como los míos ¿me entiendes? porque cada persona para lo que nació caballero quizás usted nació para ser un gran abogado pero no un espiritista usted nació para ser un gran médico para salvar vidas yo nací para curar el alma de usted los espíritus de usted para alinear su cuadro espiritual no quiere decir que porque usted esté en el mundo religioso usted tiene necesariamente que practicar la religión que usted tiene que hacer cosas religiosas porque muchas de las personas que vienen a mí hoy por hoy recogen todas las cosas y yo religioso no porque yo soy espiritista pero porque te va tan mal no porque yo soy palero pero porque te va tan mal no porque yo recibí santo pero porque te va tan mal porque señor usted tiene que tener su santo de lindo su santo para adorarlo su muerto bien alineado pero dedicarse a lo que Orofi quiere que usted se dedique porque si usted es inteligente y usted dice bueno yo atiendo mis muertos yo atiendo todo lo mío pero lo mío yo soy abogado yo no soy muertero ah que tú tienes tu don claro que sí que te previenen que te cuidan que te ayudan claro que sí pero eso no quiere decir que usted pueda dedicarse a cuidar o a curar personas porque recoge todas las cosas malas y la vida de usted se vuelve un carvario se vuelve algo que no puede sacar adelante usted puede defenderse usted cuidarse usted porque si usted no se cuida no te va a cuidar nadie pero ojo una cosa es cuidarse usted y otra cosa es cuidar a la humanidad si usted no está destinado para eso no se mete en ese río porque está hondo y se va a ahogar ¿qué quiere decir esto? que si usted tiene dudas y usted no sabe hacer la obra ¿por qué no sabes hacer la obra? ¿por qué no tienes conocimiento religioso? busca ayuda por pagar no sé 200 300 dólares vamos a poner un ejemplo si eres acá donde viven es en Estados Unidos y buscas una persona que te pueda ayudar a hacer la obra correctamente donde hay un muerto responsable que se haga cargo de esa obra usted se va a acordar de todas las cosas que usted va a lograr pero las personas hoy en día dicen no yo no quiero hacer no no y lo que hacen es enyervarse la vida usted no hace nada con bañarse con hierba si una hierba no la hizo una persona bendecida que tenga las manos bendecida para hacerla que sea palero que tenga entregado o que sea santero o que sea babalado o que tengan ese don para hacerlo usted señores esa hierba con la que usted se está bañando usted se está acabando la vida usted se está enyerbando la vida usted se está destruyendo la vida si no vea lo que cada vez que se baña usted más tarde o más temprano termina más mal que como empezó entonces hágale caso a este espiritista porque yo estoy aquí para decir la verdad porque yo no vivo de nadie porque trabajo se me sobra yo estoy aquí para decirte a ti que cuando uno se baña con hierba o cuando uno va a hacer algo espiritual lo primero que tiene que tener es un muerto responsable como Francisco Siete Rayos como Francisca Siete Sayas y como esa gitana que usted ve o como ese negro que usted ve ahí que no puedo decir el nombre porque los nombres no se permiten decir como quiera se llaman como quieran pero si usted no tiene eso déjeme decirle a usted que usted tiene sus cosas para usted para protección y para cuidado de usted no para el mundo ¿ok? bendiciones o no para el mundo o no para el mundo Y ya está.